La abducción extraterrestre, historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua, yo el misterio. Era de madrugada, yo venía de trabajar, pero antes de llegar a mi casa había pasado a una cantina a beber un poco. Había tenido una semana bastante pesada y quería relajarme y distraerme un rato. Así que solamente bebí dos o tres cervezas, charlé con algunos amigos que frecuentaban este lugar y cuando eran las dos de la mañana me fui hacia mi casa. Mi casa estaba demasiado cerca, no era necesario tomar taxi. Además a esa hora ya no hay nadie. Nadie en la calle suponía yo, pero no es así. Ya casi para llegar a mi casa me faltaban yo creo que unas cuatro cuadras. Atravesé un campo, un campo llanero. En ese campo los días domingos los trabajadores de las fábricas cercanas acudían ahí para jugar fútbol. Era un atajo que yo siempre tomaba para llegar a mi casa. De lo contrario tendría que irme hacia la carretera y avanzar un poco más. Y realmente no tenía inconveniente de cruzar por ahí a esa hora, ya que no hay nadie y me ayuda a ahorrarme 10, 15 minutos. Así que me fui por ahí tranquilo, estaba un poco mareado honestamente. No había bebido mucho, pero como tenía ya tiempo que no lo hacía, lo poco que había ingerido de alcohol me había provocado ese mareo. Yo caminaba tranquilo, era una noche pues que inclusive hacía un poco de calor. Serían como las dos de la mañana más o menos cuando caminé por ahí. Ya era un poco tarde. De hecho ya era día domingo en la madrugada. Y entonces de la nada no sé de dónde salió realmente, pero vi que había un hombre, una persona que caminaba desnudo en este campo. Yo en cuanto lo vi, la verdad sí me sorprendió bastante. Me sentí intimidado un poco porque me di cuenta que era un hombre alto, delgado. Y lo más extraño es que estaba desnudo. No podía yo más que hacerme hacia un lado. Pero en cuanto me vio, me dijo, ayúdame por favor. Ese ayúdame, la verdad es que, pues, me conmovió. Se escuchaba realmente angustiado. No había mucha luz. No había mucha luz. Pero, no sé, su voz me parecía la de un hombre que estaba aterrado, que algo terrible le había sucedido. Apenas si lograba ver su rostro, tenía la barba crecida, tenía el cabello corto, se veía bastante delgado. Así que cuando se me acercó, le dije, ¿qué te pasó, amigo? ¿Qué necesitas? Obviamente era una pregunta absurda. ¿Qué necesitaba? Pues, obviamente, que le brindara a alguien apoyo, que le diera ropa, que lo llevara hacia su casa, que le hablara a algún familiar. Y él solamente me dijo, necesito ayuda. Ayúdame, por favor. Al poco tiempo me di cuenta que esta persona estaba, tal vez, en un trance. Estaba en shock, realmente. Se veía bastante aturdido. Por un momento pensé que tal vez estaba bajo la sustancia de alguna droga o algo parecido, pero realmente este hombre lo que tenía era que estaba espantado al extremo. Me compadecí de él porque uno nunca sabe cuándo podemos pasar por una situación de este tipo. Así que le dije, amigo, ven, acompáñame, vamos a mi casa. Yo vivo a cuatro cuadras de aquí. Este hombre no dijo nada. Simplemente agachó la cabeza y caminaba a mi lado. En cuanto nos fuimos hacia mi casa, la verdad es que iba con la duda de si era lo correcto o no. De si era mejor llamar a la policía y entregárselo a la policía. Pero la verdad es que a esa hora hablarle a la policía, pues tal vez se tardarían más tiempo en llegar o no sé. La verdad es que lo único que me imaginé cuando lo vi desnudo es que lo habían asaltado. Tal vez le habían hecho algo peor que eso. Tal vez había escapado de algún sitio donde lo tenían prisionero. No sé, pensé en muchas cosas. Así que primero traté de averiguar quién era, por qué estaba así y de ser necesario hablarle a la policía para que lo ayudara. Pensaba todo eso y al mismo tiempo me decía, no creo que le haya pasado algo. Simplemente se ha de haber puesto una borrachera tremenda y está desorientado. Así que honestamente lo llevé a mi casa pero con la incertidumbre de qué podría pasar. Estaba desnudo, descalzo. Cuando llegamos a mi casa me di cuenta que él puso una cara de sorpresa. Me desconcertó todavía más porque las cosas que él veía a su alrededor le parecían increíbles. Como si nunca antes las hubiera visto, ¿no? Y yo le decía, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada, joven. Nada, estoy bien. Estoy bien. Total. Llegamos a mi casa. Yo vivía solo en ese momento. Le dije, date un baño. Date un baño porque pues me di cuenta que su cuerpo estaba sucio. Tenía plastas de lodo en el rostro, en el cuerpo. Se veía que había logrado escapar de algún sitio porque también se veían arañazos en su cuerpo. Y bueno, le dije, mira, ahí está el baño. Date un baño. Báñate. Lo llevé al baño. Él estuvo parado enfrente de la regadera. Y me decía, ¿cómo me voy a bañar si aquí no hay agua? Yo cuando escuché eso, dije, ¿no hay agua? En aquellos días había escasez de agua. Así que tal vez tenía razón. A lo mejor no tenía agua al tinaco. Me acerqué a la regadera, abrí las llaves, empezó a caer el agua en la regadera. Él se sorprendió. Consideré que tal vez en ese momento él padecía de algún tipo de amnesia. Tal vez no sabía qué era lo que tenía que hacer o vaya. Lo vi tan desorientado al pobre que yo le regulé el agua para que no saliera tan caliente. Se bañó. Se sale de la regadera. Dejó las llaves abiertas. No entendía qué estaba pasando. Así que le di una toalla. Cerré las llaves. Ya había escogido algo de ropa que yo ya no utilizaba y que podría dársela a este hombre. Se viste. Se siente en una silla del comedor. Y lo empiezo a interrogar. Oye, ¿qué hacías desnudo ahí en el campo en medio de la nada? Guardaba silencio. No quería responderme. Oye, necesito saber quién eres y qué hacías ahí. ¿Qué fue lo que te pasó? Necesito saber para poderte ayudar, para hablarle a algún familiar tuyo, para llevarte, si es posible, a tu casa. No sé qué te habrá pasado o si tengas alguna enfermedad mental. O no recuerdes quién eres. Y él me dijo, recuerdo absolutamente todo. Sé perfectamente quién soy. Sé en dónde vivo, pero todo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho, no entiendo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Miguel. Ok, Miguel. ¿Y por qué dices que todo ha cambiado? Es que no logro asimilarlo, joven. Su casa. Todo lo que hay alrededor me parece diferente. ¿Diferente? ¿Diferente? Sí, jamás había visto algo así en mi vida. A ver, espera, Miguel. ¿Cómo que nunca jamás habías visto una regadera? O lo que tengo aquí en esta habitación. Se lo juro que no, joven. Nunca había visto eso, por ejemplo. Señaló mi televisión. Miguel. ¿Estás hablando en serio, Miguel? ¿Cómo que nunca habías visto una televisión? ¿Se llama televisión? Sí. ¿Acaso nunca habías visto una televisión en tu vida? No, no sé ni para qué sirve. La encendí. Había cualquier cosa en la televisión a esa hora. Habían inforcomerciales. Estaban vendiendo unas ollas. Y Miguel puso cara de sorprendido. Una cara de espanto al mismo tiempo. No entendía lo que estaba pasando y me dijo, ¿Cómo es que esas personas entraron ahí? ¿Ahí viven? Miguel, por favor. ¿Estás hablando en serio? Sí, joven. No logro entender lo que está pasando. ¿Qué es eso? En ese momento, llegué a considerar que Miguel padecía de alguna enfermedad mental. Para mí no había otra explicación más que esa. No era posible que un hombre que tendría aproximadamente cuarenta años de edad. Jamás en su vida hubiera visto una televisión. En ese momento saqué mi teléfono celular. Y le dije, Oye, debes de saber qué es esto. No, ¿qué es eso? Es un teléfono celular, Miguel. Yo creo que sería inútil que te preguntara el teléfono de tu casa, ¿verdad? No sé qué sea un teléfono, joven. Por favor, no sé. No sé ni qué está pasando. Está bien, Miguel. Creo que te diste un golpe en la cabeza y probablemente has perdido la memoria. Probablemente te hayas escapado de algún hospital. ¿Algún hospital psiquiátrico? No. Yo no me escapé de ningún lado. Ellos me dejaron libre. ¿Ellos? Sí. Esas criaturas horribles. ¿Qué criaturas, Miguel? Unos cabezones. Eran unos enanos con una cabeza gigantesca y unos ojos grandes y negros. A ver, a ver, a ver, Miguel. No te entiendo. ¿Me estás diciendo que en el hospital psiquiátrico había unos enanos cabezones? ¿Qué es hospital psiquiátrico? No entiendo. Yo ya me estaba cansando de esta situación. No sabía si Miguel realmente no conocía lo que era un hospital psiquiátrico, lo que era una televisión, un celular. No sabía si él hablaba con la verdad o simplemente estaba mal de su cabeza. Comenzaba a creer que efectivamente él había escapado de un hospital psiquiátrico y que evidentemente él, al ser un paciente, no sabía lo que era un hospital psiquiátrico. Probablemente Miguel no sabía que estaba loco. Probablemente mi vida corría peligro al tener a una persona que estaba completamente desconectado de la realidad del mundo. Ok, Miguel. Necesito llevarte a tu casa. ¿Sabes dónde vives? No sé, joven. Todo lo veo tan cambiado y veo luz. Luz del día. La luz del día y es de noche. Estoy confundido. Miguel, esta luz del día son unas lámparas. ¿Quieres decirme acaso que nunca habías visto una lámpara en tu vida? Por favor, Miguel. No sé si sea un juego o qué pretendas con esto, pero yo lo único que quiero es ayudarte, pero yo creo que lo mejor sería, amigo, que te marcharas a tu casa. ¿Irme? Sí, claro, pero todo ha cambiado mucho. Está bien, Miguel. Yo creo que lo mejor será que me des unos minutos para poderte ayudar. Mientras, no sé, este, recuéstate en el sofá y... ¿Tienes hambre? No tengo hambre, señor. Yo lo que quiero es irme a casa con mi esposa y con mi hijo. ¿Cómo se llama tu esposa, Miguel? María. Y mi hijo se llama igual que yo. Miguelito. Está bien, Miguel. Dame unos segundos, por favor, quédate aquí. Yo fui a mi habitación, tomé mi teléfono celular y comencé a investigar si es que en algún hospital psiquiátrico se había escapado alguien. Seguramente tendría que aparecer en las noticias alguna advertencia de que andaba algún loquito por ahí suelto pero no había nada. No había ninguna información de que alguna persona con trastornos mentales hubiera escapado de algún hospital. Había leído que en algunos casos al enfermo mental hay que preguntarle si sabe en qué año está viviendo. así que regresé a la sala donde estaba Miguel. Miguel estaba sentado en la silla en donde lo había dejado unos minutos antes. Estaba desconcertado. Tenía la cabeza agachada. Se veía realmente perturbado, aterrado. esto me comenzó a preocupar más porque sabía que esta buena acción que había hecho probablemente me iba a traer problemas. Así que tenía que actuar de inmediato. Tenía que llevarlo a una jefatura de policía y entregarlo ahí. Pedir ayuda y pues obviamente informarles de cómo lo había encontrado y lo que estaba pasando con este hombre. Miguel, prepárate, te voy a llevar a tu casa. ¿En serio? ¿Me vas a llevar con mi mujer y con mi hijo? Sí, te voy a llevar con ellos, pero pues tendrás que recordar en dónde vives. De otra manera no te puedo ayudar. Trataré, joven, trataré de recordar cómo llegar a casa. Ok, Miguel, oye, por cierto, ¿sabes en qué año vivimos? ¿Qué año es este? No estoy seguro, pero yo soy del año 1908. ¿1908? Sí, yo hoy que me desperté en la mañana era viernes 5 de mayo de 1908. Amigo, estamos en el año 2024. ¿Qué? ¿2024? Así es. No. creo que esta persona realmente estaba muy mal de su cabeza. En su mente creía que estábamos en el año de 1908, pero aquí fue cuando ya comencé a preocuparme y me di cuenta que realmente Miguel estaba mal de su cabeza. Creía que era de otra época, de otro siglo. Miguel, necesito saber algo. ¿Dices que te escapaste de un lugar, de un hospital? No, no, no me escapé. Ellos me dejaron libre. ¿Quiénes ellos? Los enanos, los enanos cabezones y tenían la piel como de color gris. Cuando dijo eso, yo me quedé paralizado del miedo. No había captado lo que me había dicho Miguel al principio. Cabezones, ojos grandes, enanos grises. Claro, claro, los había visto en películas, en esas películas de seres extraterrestres. ¿Extraterrestres? ¿A Miguel lo habían capturado y después liberado los extraterrestres? Miguel, ¿qué más recuerdas? ¿En dónde estuviste y cómo llegaste aquí? No sé, joven. Yo estaba en el campo trabajando. Estaba arando mis tierras para sembrar maíz y de repente llegó una luz muy grande, muy intensa. No sé qué era. Simplemente sentí que comencé a volar y me llevaron a un lugar que nunca había visto. No sé qué era. Había muchas luces y ahí estaban ellos, esos enanos cabezones. Inmediatamente me atraparon y me comenzaron a quitar la ropa. Después me llevaron a una mesa y me empezaron a hacer estudios, me empezaron a revisar el cuerpo centímetro a centímetro y no sé por qué o por qué lo habrán hecho. después me desmayé y desperté en ese campo de tierra. Y fue cuando usted apareció. Ok, Miguel, entonces dices que te llevaron esos hombrecitos de color gris y cabezones, ¿verdad? Sí, nunca los había visto en mi vida, no sé que sea eso, quienes sean, ¿de dónde vienen? Ok, y dices que eres de 1908, ¿verdad? Sí, ¿qué año es este joven? Miguel, estamos en el año 2024. ¿Qué? Sí, estamos en el año 2024, por eso ahora comienzo a entender por qué todo lo que ves te sorprende. La televisión, el celular, la regadera. Estás en otra época, estás en otro año, Miguel. de alguna manera que no logro entender o aceptarlo, tú fuiste abducido por seres extraterrestres y al momento de regresarte se equivocaron de año y te trajeron al futuro. Este es el año 2024. 2024. No, no, no es cierto, decía Miguel desesperado y entendía que tenía la razón de estar así. Si a mí me hubiera pasado, yo creo que estaría igual o peor que Miguel, desesperado, triste, frustrado, con terror, de no saber qué es lo que realmente había sucedido. Miguel, creo que no hay nada que podamos hacer el día de hoy. No sé si hay manera de ayudarte de alguna manera, pero yo creo que lo mejor será que te quedes aquí esta noche. Estar aquí por lo menos en lo que yo logro entender lo que realmente te ha pasado. Yo no sabía si realmente Miguel me hablaba con la verdad. No sabía si realmente Miguel había sido abducido por seres extraterrestres o estaba completamente loco, pero no sabía qué hacer. No sabía cómo descubrir la verdad de todo esto. Mira, Miguel, quédate aquí. Yo voy a comunicarme con un amigo que sabe mucho del tema y probablemente podamos ayudarte de alguna manera. Aguarda aquí, por favor. Miguel se quedó ahí obediente. Se quedó ahí sentado en la sala y yo me fui a mi habitación. Me encerré, le puse seguro a la puerta. Quería hablarle a un amigo que sabe mucho de estos temas y él a su vez conoce a un psiquiatra. Quería preguntarle si nos podía ayudar su amigo psiquiatra para evaluar a Miguel y determinar si estaba mal de su cabeza o no. yo realmente no no sabía ni qué estaba sucediendo o en qué me estaba metiendo. Solamente había dos opciones dos opciones que consideré en ese momento. Miguel me está hablando con la verdad y viene de otro año porque fue abducido por seres extraterrestres o Miguel es un enfermo mental que ha inventado esta historia. No había más opciones que estas. Me comuniqué con mi amigo me contestó me dijo que qué pasaba que por qué él hablaba tan tarde eran como las tres de la mañana que él estaba dormido ya y me disculpe con él le dije perdón amigo pero creo que estoy en un problema a qué te refieres mira me encontré a una persona hace unas horas en la calle y él me asegura que fue abducido por seres seres de otro planeta los grises los cabezones pero probablemente él esté mal de su cabeza me gustaría que tu amigo el psiquiatra lo evaluara y que determinara si está mal o está acuerdo ya sé que ahorita no lo vas a despertar y no va a venir a verlo yo creo que sería hasta mañana pero creo que necesito de ayuda profesional mi mi amigo me dijo que estaba bien que él se comunicaría y que me ayudaría en este caso estábamos platicando cuando de repente escuché un zumbido era un zumbido muy fuerte era un zumbido metálico ese zumbido se fue haciendo cada vez más y más fuerte y de repente una luz muy intensa comenzó a iluminar afuera de mi casa algunas cosas estaban cayendo pensé que estaba temblando pero no era por un temblor era por eso que había llegado no sabía que era se escuchaba un zumbido muy fuerte seguido de una luz honestamente no me atreví a asomarme a la calle comencé a sentir mucho miedo de repente lo que voy a narrar a continuación no sé si ustedes me lo crean o no pero esto yo lo vi y por poco me vuelve loco salí de mi habitación Miguel estaba de pie temblando de miedo me dijo angustiado ellos han llegado ellos han vuelto no han regresado por mi me quedé de pie paralizado del miedo de repente vi una luz que entró a esta habitación una luz muy intensa se abrió un boquete en la pared de mi casa por ella salieron unos enanos los famosos grises eran tres era como una especie de túnel o de una puerta dimensional vi como lograron capturar a Miguel esos tres enanos grises cabezones se lo llevaron a rastras y en cuanto se lo llevaron esa puerta que se abrió en la pared de mi casa se volvió a cerrar sin dejar ninguna huella ningún rastro el zumbido que había aparecido de la nada comenzó a desaparecer y la luz también fue perdiendo su intensidad ahí fue cuando finalmente me atreví a asomarme por la ventana y observé como se alejaba un platillo volador esa historia no la platico casi a nadie y estoy dejando testimonio de lo que yo viví hace ya algún tiempo atrás porque si no lo platico creo que me volveré loco aún puedo ver esa escena al abrirse la puerta dimensional y cómo salieron esos enanos y se los llevaron a Miguel no sé qué habrá pasado obviamente con él no sé si lo regresarían a su época o qué habrán hecho con él que habrá pasado o qué habría pasado que habrá pasado Gracias.